Eh, espero que disfruten. Ah, bueno, bien. Desde tu risa, tu forma de escuchar, los mismos gestos, iluminando todas las llaves, por terminar. Muchas ilusias, como inevitable, siento más de amar. Con la mirada, la verdad, todo y el corazón, el corazón. Ah, bueno, bien, 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 bien. Oh, de las tardes, de pasar y de mirarte, como aquellos sueños entre tazas de café. Dime cosas que has logrado, de lo que me ha costado, como para ser vivo, dame. Dime cosas que has logrado, como para ser vivo, dame. Dime cosas que has logrado, como para ser vivo, dame. Dime cosas que has logrado, como para ser vivo, dame. Dime cosas que has logrado, como para ser vivo, dame. Dime cosas que has logrado, como para ser vivo, dame. Dime cosas que has logrado, como para ser vivo, dame. Amén. Gracias.